hola compañeros del canal hoy les traigo la siguiente ficha técnica vamos a hablar del pez valantiocheilus melanopterus mejor conocido como tiburón plata tiburón bala o la veo plateado antes le mando saludos a taijan cuyo los pro krakagunda acuarium adrián ya ir samarri pamorín y a carlos martínez sandoval muchas gracias por ver los vídeos antes de pasar ya la información te quiero recomendar el canal de mi amigo bichos y monstruitos te dejo el link en la caja de descripción para que te suscribas y veas todos sus vídeos te aseguro que no te vas a arrepentir bueno ahora sí empezamos este pez es originario de borneo tailandia malasia e indonesia y están en las cuencas de los ríos mekong y chao praia desafortunadamente se encuentra en peligro de extinción y es muy difícil de encontrarlo ya en su hábitat natural vamos con su descripción general este pez es el favorito de muchos aficionados a los peces tropicales por la forma tan peculiar que tiene en específico hablando de su aleta dorsal la cual le da la apariencia de un tiburón aunque éste está muy lejos de serlo ya que pertenece a la familia cyprinidae la forma de su cuerpo es proporcional de sus aletas tiene la cabeza puntiaguda con la aleta caudal bifurcada presenta una coloración plata brillante y podemos distinguir unas franjas negras perfectamente definidas en la parte exterior de todas sus aletas puede alcanzar los 40 centímetros en libertad aunque en acuarios raramente va a superar los 20 centímetros aún así es un pez bastante grande alcanza este tamaño a los dos años de edad estos peces pueden llegar a vivir más de 10 años siempre y cuando se les tenga el cuidado correcto el dimorfismo sexual es poco apreciable los machos son de mayor tamaño y las hembras son más regordetas tipo de agua soportan un ph desde los 6.2 a los 7.5 y una dureza de 8 a 15 grados temperatura están bien desde los 22 hasta los 28 grados centígrados tamaño de acuario este pez cuando es pequeño le bastan 50 litros por cada ejemplar y el acuario deberá de ser más largo que alto pero debido al tamaño que llegan a alcanzar ya que es un pez de grupo el cual debe de estar en compañía de al menos 5 ejemplares vamos a necesitar la cantidad de 2500 litros para tener un acuario específico este debe de estar perfectamente tapado ya que pueden llegar a saltar hasta 2 metros de altura en un acuario con la suficiente longitud por los cuidados que se le debe de tener no es un pez para aficionados así que ojo y no lo compres si no tienes la manera de darle los cuidados que este pez necesita alimentación es una especie opnívora su alimentación en naturaleza se basa de fitoplancton pero sobre todo en los crustáceos pequeños rotíferos así como insectos y sus larvas en un acuario se le puede dar alimento vivo congelado oleofilizado y seco así que al menos en este aspecto no vas a tener problemas conducta del pez en un acuario de tamaño correcto es pacífico y no suele molestar a otros peces más bien él es la víctima y no el agresor es una especie bastante tímida pero con su forma tan rápida de nadar pone nerviosos a los demás habitantes y ellos van a buscar atacarlo más sin embargo puede tener un comportamiento agresivo si el acuario es demasiado pequeño son animales muy pacíficos conviven perfectamente cuando son pequeños con especies como tetras o incluso poesílidos y son de un carácter huidizo o asustadizo en su tamaño de adulto sólo debe de vivir con peces de un tamaño similar a los peces más pequeños sin lugar a dudas se los va a comer reproducción desafortunadamente no hay datos de su reproducción en cautiverio bueno compañeros espero que la información proporcionada te haya sido de utilidad y recuerda si no tienes el tamaño adecuado para mantener una especie de este tipo mejor no lo compres síguenos en facebook y suscríbete al canal para que yo siga haciendo más vídeos hasta pronto